Música Ya me cansé Oye, me come los ojos Música Suéltalo Que lo que traigo es libertad Música Oye que estoy tranquila Música Ahora mismo Tengo que tu maltrato, tu vida, tu orgullo y sinismo Ahora mismo No te caña el dedo de lo que en verdad necesito Ahora mismo No te hagas cumplido, ya me conozco tu buenito Ahora mismo Quiero ver el sol, por el camino, ver que ahora mismo Música Sentía montaño La cali salsa pica Adriana Chacorro Música Oye, puro fuego Música Salsa de verdad O sea, aquí ve, suelta los dos Música Ahora mismo Ahora mismo Amarme independe, feliz aunque me pueda perder Ahora mismo No, no te quiero querer, ya vete y llévate tu finismo Ahora mismo Lo que necesito en mi camino lo llevo por dentro Ahora mismo Música Ya me cansé de ir, contigo voy para el abismo Música Oye chico deja su aire y te quedes grande Música Y ahora mismo Vete y llévate tu finismo Música 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 ¡Gracias!